Nuestra apuesta y hacia donde estamos enfocados es en la creación de una matriz energética limpia que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo y que consolide a Chile como un líder mundial en la generación de energías renovables no convencionales. Y en este gran desafío tenemos que seguir trabajando juntos, gobiernos y empresas eléctricas. Lo dijo hoy día el presidente y lo dijo también el ministro Pardo, que tenemos que casi duplicar la capacidad instalada que tiene Chile. Claramente conectar las 23.000 mega nuevos va a requerir muchísimas líneas de transmisión y obviamente que Transelec ahí tiene un rol tremendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!